El que tiene dinero lo puede hacer. ¿Y por qué no digo de ese concepto? Voló el primero de uno de 36 F-15 QA, que es un formato especial con cierto requisito que pidió Qatar. Voló a ese país. Lo interesante de estos chicos es el monto 6.2 mil millones de dólares que fue firmado el 2017 a través de Boeing para proporcionar 36 casas. Voló de San Luis, Missouri, directo a Qatar. Lo interesante de esto es que esta aeronave es único. Es distinto al Boeing, por ejemplo, que compraron, incluso Arabia Saudita, que tiene F-15 SA. Habría que ver las especificaciones técnicas de uno de los otros. Incluso el americano, el F-15EX, que es también para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, es totalmente distinto al del contrato que firmó Qatar. Es una versión, incluso Boeing dice textualmente que es una de las versiones más avanzadas de este tipo de caza, por lo menos que se vendió a Qatar y que ya se entregó el primero. También Boeing dice que el proceso ha comenzado a respaldar un nuevo desarrollo, la variante F-15EX, que ofrece la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Incluso hoy día se habla de F-15EXE. Es uno de los cazabombarderos más poderosos que tienen por lo menos Estados Unidos. Incluso va a entregar 144 a ese país para reemplazar una flota de F-15C barra D. ¿Sabe cuánto cuesta un F-15C barra D? Bueno, según la información que encontré, una caza de ese tipo, el F-15C barra D, tiene un valor de 29.9 millones de dólares por aparato. Y eso que es el avión antiguo que quiere reemplazar a Estados Unidos. El formato más nuevo, según lo que salió en el portal publicado de tecnología, el confidencial, el valor de este caza unitario, tiene un promedio de 80 millones de dólares por aparato. Es casi similar al F-35. Pero no solamente eso, sino que la hora de vuelo, anoten, tiene un valor aproximado de 25.000 dólares dependiendo del formato del caza. Ya, pues recordemos que hay incluso casas con dos asientos o con un asiento. Según la información de confidencial, podría valer de cierta forma la hora de vuelo 25.000 dólares. Por eso, si uno lo mira del concepto, es casi impensable para los países latinoamericanos contar con un tipo de este caza. Primero, por el alto costo de la aeronave, y también por el alto costo de la hora de vuelo. Recordemos que un F-16 está moviendo entre 10.000, 12.000 dólares la hora de vuelo. Esto es el doble, una aeronave. El F-X se supone que va a ser una aeronave con mayores capacidades y con mayores tecnologías que incluso que la variante anterior. Por eso, se supone que estos deberían comenzar a entrar en 2025 Estados Unidos con un grupo bastante interesante de este tipo. Pero como lo hizo Qatar, es una aeronave única, solamente para ellos, y no tienen competencia. Así que si un día piensan comprar un F-X, ya saben, el usadito tiene un valor de 29.9 millones de dólares. El F-X-AB, o barra AB, cuesta 27.9 millones de dólares el aparato. Esos son los aparatos más antiguos que los primeros que comenzaron fue el 27 de julio del año 1972 y el 9 de enero de 1976. Países que lo usan son las Fuerzas de Estados Unidos, Israel, Japón, la Fuerza Real Saudí, y entre otros, incluso hay variantes, por ejemplo, F-15 Mitsubishi, F-15 E-E-E-Strike Igli, entre otros. Para que sepan, por eso les digo yo, el que tiene dinero puede darse sus gustitos de tener ese tipo de bicho. La verdad, la cosa es increíble.